CONCACAF, CHAMPIONS COUP, adelante con sus preguntas, comenzamos con nombre y medio por favor. Daniel Sámano de Intensidad de Deportes, son campeones de CONCACAF por sexta ocasión en la historia con Pachuca y bueno en esta ocasión su segundo título con el club, ¿qué le deja de sensaciones este título ahora internacional? Bueno, buenas noches, bueno primero una gran satisfacción, alegría, felicitar públicamente a los futbolistas por el gran partido que dieron y el campeonato espectacular, así que no tenemos más que palabra de agradecimiento hacia ellos y bueno, creo que fuimos justos y merecedores de llevarnos el título y bueno, sobre todo que redondeamos un gran partido, fuimos muy bien, generamos muchas situaciones y si hacemos la suma de toda la competencia, bueno insistir, creo que fuimos muy justos los campeones, así que una satisfacción muy grande porque llevamos un tiempo en el club, es la cuarta final, Pachuca es el equipo que ha sumado más títulos en los últimos 25 años, sumando los campeonatos locales e internacionales, cosa que nos alegra mucho porque es una gran institución, así que vuelvo a insistir que estamos muy felices. Armada de este lado, Javier Cardoso del diario, has preguntarle, ¿cómo explicarle, cómo decirle a la gente que hoy el Pachuca, es quizá el equipo que identifica al fútbol mexicano? Porque si bien hemos visto que selección y otros temas, hoy Pachuca vuelve a dar la cara como casi cada dos años gana algún trofeo, ¿cómo decirle esto también a la gente que de pronto Pachuca, usted lo sabe, no está en el reflector, no se le habla tanto de ellos, pero lo hace? Bueno, vuelvo a insistir, creo que es el 16º título que tiene Pachuca en los últimos 25 años y tiene una ventaja amplia sobre los otros, que creo que el segundo es América, con 10 o 11, sumando los campeonatos locales e internacionales, cosa que por sí sola habla la institución. Y después, obviamente, hemos hecho un trabajo conciencia, los futbolistas han dejado todo, con grandes condiciones, con un plantel muy joven, bueno, una cantidad de virtudes que me pasaría rato en un verando aquí, hablando de ellos, y bueno, sobre todo, nos da la oportunidad de participar en el primer Mundial de Clube, que es uno de los objetivos más grandes que puede tener cualquier futbolista o entrenador. Así que vamos a estar representando a México y esperemos hacerlo con dignidad, por más que todavía falte un tiempo bastante largo para participar, pero es un desafío muy importante para todos nosotros. Mister Almada, muchas felicidades, Eduardo Leal de TUDN Radio, muchas, pero muchas felicidades. A nivel personal, ¿qué significa para ti ir en el 2025 a un Mundial de Clubes, 32 equipos, 2 mil millones de dólares, los escenarios de todo el mundo van a estar ahí? ¿Qué te deja en el corazón? Y hoy en la soledad, ¿cómo vas a festejar? Bueno, con la familia, primero que nada. La soledad nuestra es participar con la familia y con los futbolistas, ahora que vamos a celebrarnos. Yo lo dije anteriormente, es el desafío más grande que podemos tener cualquier futbolista o cualquier entrenador, participar en un Mundial de Selecciones, representando a tu país, o de clubes. Y si tiene el plus todavía, que es el primero en la historia, bueno, estar presente y tener, y vuelvo a insistir, defender, si bien defendemos a Pachuca, vamos a tratar de representar a México y tratar de hacer un gran Mundial, por más que todavía falta mucho tiempo. Pero es de las cosas más importantes que puede vivir un ser humano y, indudablemente, un deportista. Profesor, buenas noches. Federico Olvera para Dame Bola de Radio 3 Sports. Muchas felicidades. Gracias. Profesor, ustedes venían de un trajín de cinco partidos en 12 días, quedan fuera en los cuartos, vienen tres semanas de descanso. Se habló en los últimos días, el Columbus viene en ritmo, está jugando en su liga local. ¿Qué tanto le fue a afectar a Pachuca, que está tres semanas sin ritmo, nada más jugando contra un partido amistoso contra el Morial, entiendo? ¿Qué pasó en estas tres semanas? ¿Cómo lo trabajó desde lo táctico y desde el punto de vista físico? Que, bueno, sabemos todos de la gran calidad que tiene el profe Rubens Valenzuela como preparador físico. Cuéntenos un poco cómo fueron estas tres semanas. ¿Qué jugadores recuperó, etcétera? Bueno, ¿qué es hacer un trabajo integral? No, aquí no se especifican ninguno de los integrantes. Hay mucha gente que colabora y que diagramamos y planificamos distintas circunstancias que tiene la preparación de un equipo. Lo primero que hicimos fue un descanso activo. Tuvimos seis partidos en 12 días, fue una locura. Los jugadores estaban con un desgaste mayúsculo. Y bueno, hicimos un descanso activo con entrenamiento, pero teniendo cuidado en la diagramación de las cargas, recuperarlo y no perder la intensidad. Ahora, refrescamos algunos conceptos que a nosotros nos parecían importantes a la hora del juego. Y bueno, hoy mantuvimos la intensidad del juego. Creo que fue una de las diferencias, la intensidad que le pusimos al juego a pesar de este lapso. Que no competíamos. Y bueno, creo que toda la planificación que hicimos desde el último partido con América hasta este, por lo que mostramos hoy en la cancha, fue muy acertada. Y bueno, felicitar a todos los colaboradores que también, que nosotros tenemos mucha información todos los días arriba de la mesa y que colaboran con nosotros para tomar las mejores resoluciones que en definitiva redundaron en el resultado. Profe Alberto Pérez Landa, de Radio y Televisión de Hidalgo. ¿El partido en qué momento siente que ya tiene el título en la mano? Porque había preocupación, habían echado a Rayados, habían echado también a Tigres. ¿En qué momento siente usted que el partido ya tenía el título en la mano? ¿Y qué tanto le preocupa el futuro de sus jugadores? Porque parecía que Erick Sánchez e Idrisi se despedían de la gente. Cuando terminó el partido, ahí me sentí seguro. Antes no me gusta festejar antes de tiempo y bueno, el partido empieza el primer minuto y termina el segundo tiempo en los descuentos. Y tenemos que seguir con la misma intensidad, más allá de manejar un resultado que en algún momento lo hicimos bien, sobre todo con el cuidado de la pelota. Y bueno, seguramente algún jugador va a partir porque la rueda tiene que seguir girando. Hay jugadores jóvenes que vienen empujando de abajo y un poco la política de la institución. Darle el aire y el oxígeno que se precisa. Esperemos que no nos pase como nos pasó la última vez que salimos campeones y que perdimos a 18 jugadores por el interés y indudablemente por la gran performance que tuvieron. Pero seguramente alguna partida va a haber porque es un crecimiento deportivo, económico para ellos. Y desde mi punto de vista no me gusta poner obstáculos siempre y cuando el jugador esté de acuerdo. Profe, acá atrás, Orlando Castaneda, Servicio Informativo de Deportes. Felicidades, Primavera, por el triunfo, por este título que le da a Pachuca. Hoy Guillermo Almada empieza a callar bocas a la gente que no creía en lo que iba a estar haciendo con estos jovencitos, de sacarlos. Y hoy, con jóvenes, hace campeón un equipo en la Coca-Cab y al fútbol mexicano le da el ejemplo de lo que se trabaja bien aquí en Pachuca. Bueno, yo no trabajo para él. Yo trabajo atrás de un convencimiento que tengo de las cosas y de la tarea diaria con un grupo de gente que, vuelvo a insistir, nos ayuda. Y soy un fervente creyente del trabajo, de la automatización, de la disciplina, del esfuerzo, de la entrega, de la disposición. Y para eso trabajamos, para darle alegría a nuestra gente y a toda la familia de Pachuca, a los futbolistas, a los dirigentes. No nos movilizan otras cosas y no sentimos ningún sentimiento de otro tipo. Así que vuelvo a insistir, siempre diagramamos pensando en lo que creemos y en el convencimiento que tenemos del trabajo y de los futbolistas que tenemos, que en definitiva son los verdaderos artífices de todos estos triunfos que hemos tenido. Profesor, muchas felicidades. Gracias. Gracias por terminada la conferencia de prensa. Gracias.